Bueno, ya lo vamos a presentar a Rubén Arias, quien ha tenido la amabilidad de acercarse de aquí hasta los estudios de Red TV para contarnos cómo le ha ido en este Panamericano que estuvo disputando la semana pasada con muy buenos logros, por cierto. Rubén, muy buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir y voy a empezar a mostrar lo que es, como siempre digo, lo más cerca que estoy de ganar una medalla es cuando viene algún invitado que ha tenido un logro importante. En este caso es el Campeonato Panamericano de Judo con dos medallas de oro, muy linda, por cierto. Ahí vemos cómo la cámara lo empieza a tomar. Ahí estamos acercando para poder apreciar. Mire, Marisa. Esta medalla que si bien es el logro de Rubén, digo, nosotros siempre nos sentimos parte porque somos siempre de la región, de la ciudad y entendemos que son logros que se traen a veces para satisfacción personal, claro, y así debe ser, pero también siempre honran a la familia y honran a la región a la que se pertenece. Y con la importancia de los deportes amateur, el sacrificio que siempre requiere poder competir, que muchas veces es más lo que uno termina poniendo en su bolsillo que lo que puede recibir a veces de sponsor. Y bueno, Rubén nos va a estar contando entonces cómo fue esta participación. 50 años tiene Rubén también. Es un ejemplo de que el deporte no tiene edad y de que la competencia puede seguir si uno obviamente viene entrenando. Rubén, ¿desde cuándo el judo en tu vida? Sí, judo desde los 12 años que empecé practicando en Red Star, que venía un profesor de Rosario a darnos clases. En ese momento eran 50 o 60 practicantes del judo, una época muy linda del judo en San Lorenzo. En este momento yo tengo una escuelita en Puerto General San Martín y desde esa época no había habido judo con tantos practicantes. Porque tengo 25 chiquitos y algunos grandes. Muy lindo nombre. Bueno, contanos un poquito acerca de este Panamericano, Sudamericano que estuviste en Buenos Aires la semana pasada y que trajiste justamente dos medallas de oro. Bueno, esto es un evento que se hizo a nivel internacional, organizado por la Federación Internacional de Judo, que está adherida al Comité Olímpico a nivel internacional, muy bien vista. Lo bueno de esto es que se logró, aparte de dos medallas que se compitieron, primero en Shia, que es la competencia individual, digamos de combate, también se compite por equipos y se compitió en una modalidad que se llama Catas, que es para mostrar las formas de arrojar o retener, es una modalidad muy especial o de defensa. En esa modalidad los chicos de Central de Rosario sacaron dos medallas de oro también, así que en la región trajimos, aparte de mis medallas, dos medallas de bronce para Rosario, una medalla de plata y mis dos medallas de oro para Santa Fe. Muy bien, la verdad, un muy lindo número de medallas. El grupo de la región anduvo muy bien y en Buenos Aires también se lograron muchas medallas, pero con mucho susto porque la mayoría de las medallas se las llevan los brasileños. Y estar en el podio con tres brasileños que te rodeen en un sudamericano, uno dice uno de cómo llegué allá arriba. Porque ellos tienen un millón de practicantes y uno lo hace con un esfuerzo terrible. Bueno, lo logramos, gracias a Dios. Sin duda. Y aparte de Brasil y Argentina, ¿qué otros países sabías en este país? Sí, había representantes de Bolivia, Chile, Uruguay, Venezuela, que vienen con su país, les da la posibilidad. Vinieron que con 20 o 30 competidores, no vinieron con más porque me explicaban que no habían tenido los sponsors suficientes, no que tuvieron que pagar. Y ese grupo de gente sabe que nosotros nos bancamos y me hicieron una invitación muy especial la gente de Venezuela. Me dijeron que en Islas Margaritas el año que viene se hace el Panamericano de Judo. Si se hace ahí, yo lo único que tengo que pagarme es el pasaje para esta Isla Margarita. Ah, una muy buena noticia. Con lo cual me lleno de un orgullo que alguien de otro país me diga esas cosas. Ah, y aparte de la gente de Estados Unidos y México. Faltaron algunos países que tienen fuerza en el Judo de Panamérica, también por razones económicas. Nosotros somos veteranos y nosotros bancamos nuestro propio Judo, así que es un poco más difícil. El nivel de exigencia y de competitividad, no solamente dentro de esta disciplina, sino también en la categoría de veteranos, cuando uno sabe que los golpes y las caídas a través de los años, también debe ser un poco más costoso para el cuerpo. No, además es que el cuerpo está acostumbrado a caer. Y lo más importante para nosotros es, para un veterano, estar bien entrenado. Claro. Porque si vos estás compitiendo y tenés 20 años, el aire se puede mantener y se puede suplir con un poco de técnica, pero a mi nivel, si no estás muy bien entrenado, el aire se escapa muy rápido y se terminó la lucha para el competidor. ¿Cómo es el nivel de entrenamiento? ¿Cuántas veces por semana? ¿Cuántas horas requiere justamente el entrenamiento para poder estar en un buen nivel de competencia? Para un muy, 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 hace falta por lo menos cuatro o cinco horas de entrenamiento diario. Bastante. Pero yo estoy entrenando tres veces a la semana, viajo a Rosario a entrenar con el profesor Gastón García en Náutico y los demás días doy clases acá en Puerto San Martín. Entonces, el hecho de también hacer la gimnasia con los chicos, estar esas tres o cuatro horas va ayudando a estar siempre en forma. Pero de todas maneras, uno trabaja, por ahí es difícil. Yo tengo que mantener a mi familia. Entonces, hay que manejar un poco, no puedo entrenar todo el tiempo, entonces trato de suplir con técnica y con buena alimentación, no complicar mi vida para poder llegar a estos torneos. Recién mencionabas a tu familia que estábamos charlando fuera del aire. ¿Tus hijas también compiten o han empezado también a dar sus primeros pasos en el judo? Sí, Mariana y Mili son partes de las judocas que están entrenando conmigo. Mariana y Camila Corberini son dos judocas que las presenté en un torneo y salieron en segundo lugar las dos en su categoría. Y Mariana este año viajó al Nacional en La Rioja y perdió por el tercer puesto, o sea que lo que enseño parece que da buenos resultados, a pesar que son dos veces a la semana, las chicas estudian, están con sus responsabilidades y a pesar de todo se puede también tener una participación deportiva, una vida plena. y Milagros ha empezado a competir en una categoría de escuelas y una categoría que es, empiezan a ver con las reglas de competencia internacional a hacer su primeros encuentros y salió segunda, entonces un aplauso para esa grandote porque vos ves que tus hijos te dicen va, tengo dos medallas igual que vos. Igual que vos, mirá, ya te alcanzaron y todo en cuanto a medallas. Me imagino que más allá de los logros deportivos también el hecho de que te acompañen tus hijas en esta pasión por el deporte, por el judo, que puedas vivir el progreso de ellas también día a día en lo que es el entrenamiento debe ser una satisfacción muy grande. No, no, si lo que es la familia, si la familia no, si vos no tenés el apoyo en tu casa, no te olvides que para nosotros a veces tenemos que elegir entre una salida en familia o un torneo o un campeonato y en la cabeza de uno suena feo decirle a tu hija que la Barbie que le gusta, la vamos a cambiar por un torneo de judo y para un nene que pueda valorar esas cosas y que pueda seguir esos ejemplos de algo material, algo que es intangible, que es difícil de entender para un niño o para un adolescente, son valores, son cosas que van a ir quedando para ellos y bueno uno trata de desde su pequeño lugar hacer lo mejor posible y como la filosofía del judo es tratar de no trascender, de trascender pero no ser el ídolo sino ser el que acompaña a los demás, saber para poder enseñar. Entonces a través de ese mensaje es que hay mucha gente que se está sumando a esta actividad. Rubén, por último para empezar a despedirte que nos cuentes los días donde te pueden encontrar los interesados justamente en empezar a entrenarse para el judo con tu escuela que está allí en Puerto General San Martín, ¿dónde deben ir? ¿Qué días? ¿En qué horarios? Los lunes y los días miércoles estamos en la parroquia de Puerto General San Martín los niños a partir de las 7 y los grandes después de las 20 horas hasta las 21, 22 horas nos quedamos practicando. Se está sumando mucha gente, gracias a Dios como te dije y bueno, gracias a todos ustedes por esta nota, por recibirme y más allá de estos logros si no tienen difusión, si esto no trasciende lo que uno hace, no tiene muchos valores. Pero entonces el apoyo que me han brindado los medios lo agradezco enormemente. No, por favor, gracias a vos Rubén. Y bueno, volvemos a mostrar entonces, esto fue entre el 23 y el 25 de octubre en el Senar en Buenos Aires. El Senar es el centro de alto rendimiento que tienen allí los distintos atletas amateur. Esto fue una de las dos medallas que se trajo en el Panamericano y Sudamericano de Judo en la categoría Veteranos y ahí estamos viendo algunas imágenes justamente de lo que fueron sus peleas. Muchas gracias Rubén. Gracias a vos. Hasta allí entonces la participación en Noticias en Red de Rubén. Bueno, esto fue un anticipo de lo que tiene que ver con materia deportiva. Vamos a tener más en el tercer bloque, Marisa.